Hola Mabel, tras la pandemia las cifras de donación de órganos en el departamento del Huila cayeron significativamente, en especial las que tienen que ver con la unidad renal. La crisis por el COVID-19 y en otras ocasiones las decisiones familiares se han convertido en el talón de Aquiles de muchos pacientes en el departamento, se ocupan un lugar en una larga lista de espera para un trasplante de riñón. Soy una persona que quiero estudiar, quiero ver a mi hijo crecer, las personas que puedan donar órganos los invito a que le puedan cambiar el estilo de vida a una persona como yo. Hace cinco años dependo de una máquina y me hicieron, me pusieron una fístula para depender de ella y también le pido de todo corazón a la gente que done sus órganos para así darle a la gente más oportunidades de vivir. En el 2019 el Huila ocupó el primer lugar en tasa de donación y trasplante, a pesar de ser la coordinación regional más pequeña del país, con lo que se salvaron muchas vidas tanto de niños como de adultos, quienes hoy tienen una segunda oportunidad de vida gracias al trasplante renal. En este momento nosotros contamos con 47 personas en lista de espera, que son esas personas que están en proceso de hemodiálisis, que están esperando que sean trasplantadas. Tenemos un total de 98 pacientes que están en estudio pretrasplante para hacer parte de esa lista de espera. Aquí en esta sala vienen alrededor de 54 personas de lunes a viernes, quienes realizan su tratamiento de hemodiálisis que se hace para depurar la sangre de toxinas y limpiarla en el cuerpo. Este tratamiento debe hacerse obligatoriamente tres veces a la semana. Desafortunadamente ha venido tomando fuerza la causa negativa que tiene que ver con los mitos que se tejen acerca de que los médicos mantienen a las personas, a los pacientes, con el ánimo de lograr la extracción de órganos con fines de lucro y eso no es así. Yo pienso que lo de la donación de órganos es muy importante porque ayuda a salvar muchas vidas. Tengo a mi familiar acá, está pasando por una situación que lamentablemente estamos esperando a ver que se recupere, pero lo más seguro es que necesita una donación de riñón. El pasado 14 de abril se conmemoró el Día Departamental de la Donación de Órganos, con el que se concientizó a la comunidad para que reconociera que el donar es ampliar la posibilidad de vida de muchas personas que guardan la esperanza de ser beneficiarios de un trasplante. La Secretaría de Salud viene desplegando personal y también estrategias para sensibilizar a la población, pues cualquier persona futuro puede necesitar un órgano y en especial un riñón. Desde el Hospital Universitario Hernando Moncaliano Perdomo, del Departamento del Guila, informa a Jan Trujillo para Enlace 13.